Hola, buenos días, soy Yuri Müller, me encuentro con un programa más de Simplemente Yuri. Y hoy tengo un invitado muy especial, como se trata del joven, talento venezolano, Adrián Dillinova. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por aceptar nuestra invitación a mi programa. Y bueno, les voy a hablar un poco de él. Este es un joven venezolano que, como muchos han estado emigrando a todas partes del mundo, pero es de verdad un orgullo tenerlo aquí en Ohio. Él pertenece al sistema de orquestas de Venezuela, donde se ha formado bajo la tutela de los mejores maestros que tenemos en nuestro país. Y su especialidad ha sido la flauta. Ya lo hemos oído en varios eventos que hemos podido acompañarlo. Y de verdad es un orgullo para nosotros tenerlo aquí hoy. Adrián, háblanos un poco más de ti, quién eres, de dónde eres y cómo te formas en esta parte musical. Bueno, realmente yo vengo de Cagua, del estado de Aragua. Yo inicié mis estudios musicales desde muy, muy, muy pequeño, cuando era un niño. Recuerdo claramente que mi formación fue en el núcleo Cagua. Cuando los maestros empezaron a venir a este núcleo, a impartirnos clases, a formar la orquesta, a formar el núcleo. Yo tuve la oportunidad de ingresar a este núcleo de Cagua, donde estos maestros trataron personalmente conmigo, con el grupo de todos mis compañeros, haciendo sentir muchos, pero muchos sentimientos encontrados. Nos colocaron y nos impartieron felicidad al momento de tocar las cosas. Nada por obligación, todo por disfrutar el arte y precisamente hacerlo como país, como hermanos, como familiares. Mi formación en el núcleo Cagua fue aproximadamente unos cinco años, aproximadamente. Después yo fui trasladado al núcleo de Maracay para continuar con mi estudio orquestal, para sumar conocimiento a lo que ya yo tenía. Y tuve la oportunidad de ser dirigido por diversos maestros. Tuve la oportunidad de estar en la orquesta José Pérez Rivas de Aragua. En la orquesta sinfónica de Maracay toqué algunas oportunidades con mis grandes maestros. Y también tuve la oportunidad de pertenecer a la Orquesta Juvenil de Maracay. Me dirigieron diversos maestros, como el maestro Dudamel. Tuve una oportunidad de ser dirigido por él en el concierto de los 2000 Músicos. Sí, ese fue un concierto espectacular. Háblanos un poco de eso y sobre cómo fue tu experiencia con estar dirigido por Dudamel. Bueno, realmente fue magnífico. Yo creo que a todos los que estábamos ahí se nos salió el corazón de la alegría. Sí. Porque veíamos a un maestro, a un ejemplar de lo que era nuestro mundo musical en Venezuela. Sí, sí. Y ver cómo él se trataba con nosotros, cómo él nos amaba, cómo él quería que aprendiéramos, cómo él nos cuidó mucho durante ese tiempo. Ensayábamos muchas horas al día y nadie nos obligaba. Nosotros íbamos porque estábamos desesperados. Muchos llegábamos antes. Y sí, todo el mundo inspirado, ¿verdad? Inspirado totalmente. Eso fue un concierto, uno de los más famosos que hemos tenido. Tuvimos gente de todo el estado de Aragua y núcleos que se estaban formando, así como núcleos que ya estaban avanzados. Vinieron maestros de todos los estados a prepararnos, a estar con nosotros, a darnos de lo que ellos sabían. Y sin ninguna intención de que se diera a luz ellos, sino que se dieran a luz sus alumnos, las personas que pertenecían a este sistema. Y de algo tan pequeño como un núcleo, formamos una orquesta tan grande como de 2.000 músicos. Sí. Este concierto se dio en el estado de Aragua, en el estadio. ¿Eso fue en qué año? Si no me equivoco. Eso fue. ¿Te recuerdas? Realmente ahorita no tengo en 100 años donde fue, pero sé que fue inolvidable. Sí, hay muchos videos, salió por muchas partes del mundo porque se reunieron más de 2.000 músicos venezolanos y jóvenes, de todos, muchachos. Algo que el sistema siempre nos impartió es que hacer las cosas por amor no eran por edad, simplemente desde pequeños nos entrenaban y nos los daban como un regalo, no como una obligación. Y eran muy inspirados en ese sentido y sentimos un sentido de patriotismo a muy temprana edad con la música, con nuestra arte. Sí, sí. Bueno, Adrián, ¿nos podías tocar alguna pieza, delictarnos antes de irnos a unos comerciales? Y después regresamos nuevamente con el programa. Una de tus bellas piezas que tienes. Ok. 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 Música Desde Columbus, Ohio, llega el periódico con más credibilidad. Columbus al Día, el impreso con el mayor equipo de profesionales, dispuestos a llevarles objetividad, variedad e imparcialidad. Columbus al Día, te invita a ser parte de esta gran familia comunicacional, garantizando su inversión con la más amplia distribución de periódicos en los principales puntos de comercialización. Columbus al Día, el medio que une a los latinos. Música Bueno, yo principalmente vine acá buscando oportunidades. Mi pasión, una de mis metas sería estudiar composición. Me apasiona la composición y a su vez, un día de mañana también estudiar la dirección para dirigir mis propias composiciones. Por supuesto que yo salgo de mi país para prepararme y construirme lo mejor posible para llegar a esparcir nuevamente a mi país. De tanto que me dio el talento que nosotros tenemos allá, tiene que ser manifestado. Tantos niños que de manera cognitiva ellos tienen sus talentos, tienen su manera de aprender de una manera muy rápida, muy bonita. Realmente vine acá con la esperanza de que alguien me oiga, que alguien me escuche, que se me dé la oportunidad. Mientras tanto he estado estudiando mucho para que cuando llegue esa oportunidad, daré en alto el nombre de mi país. Sí, bueno, este programa ojalá te sirva de trampolín para que mucha gente te vea y vean tu talento. Bueno, este, ¿y dónde te puede ubicar la gente que esté interesada en recibir tus clases? Porque sé que estás impartiendo clases de música. Si puedes dar algún teléfono, las redes sociales, ¿dónde te pueden ubicar? Bueno, a mí me pueden buscar en Instagram, me pueden buscar como Adrián Dijenova. En Facebook me pueden buscar como Adrián Daniel Dijenova Cretarolo. Por supuesto, mi número telefónico es 305-316-2624 y estoy totalmente a la orden y muy contento de poder espaciar un poquito de lo que, todo lo que se me ha impartido en el sistema de Venezuela. Estoy impartiendo clases en una iglesia a la que me estoy congregando y entrenando esa pasión que Venezuela me dio, entrenando mi ética, entrenando mi enseñanza. Y así para cuando tenga mis títulos, tenga las oportunidades que espero que me den prontamente, yo pueda regresar a mi nación y dar lo que de verdad se merece. Sí, ya te veremos, ya te veremos de verdad que tu ímpetu se nota, se nota tu pasión, ya te veremos en la puerta grande. Y nos gustaría, Adrián, que le dieras un mensaje a todos esos muchachos venezolanos que están saliendo de nuestro país. ¿Qué mensaje le darías, ya que eres una inspiración para muchas personas? Bueno, principalmente lo que hay que tener es no tener miedo. Nosotros los venezolanos somos conocidos como personas muy agradables, bonitas, trabajadoras. Sé muy bien que en Venezuela el talento es muy grande y sé que en donde quiera que vayamos, los venezolanos que de verdad damos la cara por nuestra nación, los venezolanos que nos esforzamos, sé que seremos una luz para aquellos que siguen dentro de la nación, que sigan combatiendo. No tengan miedo y estén dispuestos a seguir sus sueños. Yo sé perfectamente que el talento que nosotros tenemos, que se nos ha impartido, que se nos ha desarrollado en Venezuela, no hablo solo a nivel musical, hablo a nivel profesional, ético. Admiro mucho a mi nación en este aspecto, en que somos muy batalladores, hacemos lo que nos planteamos, buscamos nuestras metas, buscamos nuestros sueños y los cumplimos. Yo les incito a cumplir sus sueños y para eso es no tener miedo. Sí, así es, qué bello mensaje. Gracias por aceptar nuestra invitación al programa de Simplemente Yuri. Espero que nos puedas deleitar con una música para despedirnos, algo navideño, muy venezolano. Gracias de verdad, Adrián, me partiste el corazón con tus palabras tan lindas y todas las ganas y las fuerzas que tienes para echar para adelante. Yo sé que será así y te veremos, te veremos por ahí, triunfando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!